Muy buenas Wargamers, en el vídeo de hoy vamos a seguir hablando un poco de la colección de Salvat de Conquest. En este caso vamos a hablar de una cosita que se han sacado Salvat para recuperar a aquellos que sean ya desapuntado de la colección. ¿Te apetece coger 7 fascículos por la cara? Pues estate atento porque es de traca, de risa, pero es realidad. ¡Vamos con ello! Muy buenas Wargamers, ¿cómo estáis? Max es de Mala, Wargames. Si lo vuestro es un universo de Warhammer 40.000, si habéis encontrado la colección de Salvat en los kioscos, ya sabéis, es esa colección dedicada al universo de 40.000 en el que os enfrentáis a marines espaciales y guardia de la muerte. ¿Una colección pensada para aquellos que se inician en el hobby? ¿Dos personas o uno solo que quiere coleccionar dos ejércitos? Pues este es vuestro canal. Invítalos como siempre a que os suscribáis, compartáis los vídeos y que dejéis comentarios con vuestras opiniones. Os voy a poner el epígrafe de Salvat, ¿de acuerdo? Me lo han enviado bastantes suscriptores, entre ellos, bueno, pues Jairo, que es el que está al mando de el... ¡ay, lo diré! El grupo de Facebook de Warhammer 40.000 Salvat, bueno, Warhammer 40.000 Conquest, Salvat castellano, etcétera, etcétera, etcétera. Si ponéis Warhammer 40.000 Conquest castellano os aparece, ¿de acuerdo? Es un grupo público donde la gente está subiendo sus proyectos, sus conversiones, su vuelta al hobby y demás historias. Pero yo sé que hay muchos de vosotros que no os gusta por diferentes razones, pues lo que es Facebook y cosa que respeto. Así que os lo traigo a través de YouTube por si no os habíais dado cuenta o no os ha venido esta información. Estos emails lo han recibido gente que se han suscrito hasta el número 5 o hasta el número 4 o las promociones del principio y después fuera porque han conseguido sus kill teams o simplemente han hecho una masificación del número 1 y adiós muy buenas, en fin, diferente gente. Pero he recibido este email y de hecho me han pasado el enlace con el cual pues yo podría volver a suscribirme a Salvat. Digo volver a suscribirme porque aunque estoy suscrito todavía no me han enviado más que el primer paquete. Así que mañana con un poco de suerte, mañana no, pero pasado seguramente estaré llamando otra vez atención al cliente a ver qué coño pasa con mi suscripción online. Aquella que me era con un 10% de descuento, etcétera, etcétera, etcétera. Porque solo he recibido los tres primeros fascículos en una caja y ya está. Cosa que me tenían que haber enviado ya más. Les envío un email, no hay respuesta, así que voy a llamar por teléfono a ver qué es el problema. Y si no, pues decirles amablemente que me desapunto, pero cojo esta opción también ya que está. Vale, pues estamos en la página de Salvat. Salvat, como podéis ver aquí pone entrega 9 y básicamente la entrega 9 lo que nos dice es que está compuesto por 4 entregas. A partir de esta entrega 9 el primer envío compuesto será el fascículo 9, 10, 11 y 12. Vale, pagarías por 4 fascículos, a 9,99 cada uno serían 40 euros. Pero además de suscribirte ahora recibirás gratuitamente las entregas 15, 32, 39, 47, 58, 65 y 72 por la cara. De acuerdo, tenemos aquí un Biologus Putrefire y 6 dados. El Biologus, recordad que vale de unos 20 a 25 euros. El Apotecario vale, creo que son 30 euros, el Primaris. El Space Marine Primaris Captain. El Land Speeder, estamos hablando ya de, creo que estos son como 32 euros porque viene en la caja de Dark Imperium. Vale, entonces es más complicado el hacer ese cómputo, pero sobre ese precio. El Land Speeder también ronda los 30 y algo euros. Space Marine's Attack Bike, que es la moto de ataque, vale también 30 y algo. Space Marine Hero y Terminator Armor. Que exactamente no sé cuál es esta mente. Dos, supongo que es estos de aquí. El Praetor, el Apotecario y otro héroe por ahí. De acuerdo. Y dos Engendros del Caos. Estamos hablando de entregas de unos 30 pavos. Estamos hablando de una pasta. Sinceramente, los envíos que contengan estas entregas gratuitas, el precio de envío será de 29,97 en vez de 39,96. Estás pagando 3 números y te llevas en teoría 2, 3, 4, 5, 6, 7 por la cara, más los 3 que pagas. Que tampoco están nada mal, porque tienes el Mythic Blight Haller, el Primaris Aggressor y el Full Blight Spawn. Que cada uno de esos vale unos 20, de 20 a 32,50 cada uno. El único que sale más caro, creo que son los, bueno no, los 6 Post Walker no, porque no te los venden sueltos. De acuerdo, o sea, es impresionante. Os voy a dejar el enlace, ¿vale? Por si estáis interesados en volver a suscribiros a Salvat. No he podido leer la letra pequeña. No sé si luego, después de esta mega oferta, podrás desapuntarte de nuevo. De hecho, yo creo que sí, que podrás desapuntarte de nuevo. Y creo que todos estos son útiles en ese sentido. Si no tenías pensado llegar hasta aquí, pues esta oferta es impresionante para, bueno, para todos aquellos nuevos jugadores. Poco más. Muy bien, Wargamers, pues lo dicho, os voy a dejar el enlace en la descripción, ¿vale? Y en los comentarios, por si estáis interesados. Yo voy a probarlo. Voy a efectuar, bueno, pues el unirme a esta colección. Luego me desapuntaré para ver si funciona. Y, bueno, traeros todas estas impresiones y demás historias aquí al canal. Ya sabéis que todo este material, pues en principio está para sorteo a todos los patrones. Que esta semana salen los sorteos de enero y febrero. Los de marzo a final de mes. Todos los meses. A primeros de mes siguiente se sortearán, pues todo el material que no estemos usando. Hasta que lleguemos a unos mínimos, ¿vale? Cuando lleguemos a sus mínimos, el pack entre los salvados va en sorteo. Si queréis saber más información, tenéis ahí arriba todos los enlaces de Patreon. Por favor, seguidnos en el resto de redes sociales y os traeremos el resto de documentos, el resto de fastículos para que los veáis pronto. Gracias por todo, chicos. Y nos vemos en otra. ¡Happy Wargaming! ¡Suscríbete al canal!